Incendias con tus manos todo lo que tocas, Escondida tras tu soledad de luna llena, Flor de fuego, nuestro amor arde en silencio Desde sus cenizas, Mi corazón es invierno Que arde entre tus labios muy deprisa, Flor de fuego, ni siquiera las aguas se atreven a tocarte, Ni aun los mares podrán apagarte, Porque vives, en mi alma. Música 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 Música